Escuche usted a López Obrador y el negociazo que le vamos a dar a la dictadura cubana. Es una piedra que se utiliza muy dura para el tendido de los rieles, para los trenes. Y no en cualquier parte hay balasto. Fíjense que todo el sureste no hay. Bueno, empieza a haber a partir de los Tuxala, Veracruz. Pero hacia el sureste, hacia la península de Ucretán, no hay. Sí hay piedra, hay bancos de piedra, pero no esta piedra que es como fierro. Se está suscribiendo un acuerdo para traer esa piedra, ese balasto, hacia la península de Ucretán.